Porque usted lo pidió, extendemos nuestra promoción del 2x1 total. Gracias a su preferencia, usted puede reservar y pagar hasta el 6 de agosto y aprovechar esta magnífica promoción del 2x1 total en su paquete hotelero de 3, 4 y 7 noches. Aproveche esta magnífica oportunidad y reserve ya Magni Charters, alta calidad, a bajo costo.